La acumulación de residuos en un lugar deshabitado del barrio Torcoroma es una problemática que está afectando a la comunidad. Quienes expresan que es por la falta de limpieza. Sumado a eso, en el mismo lugar hay también un árbol que cada vez que llueve, sus ramas y hojas caen, así generando más basura. Así mismo expresa que los residuos llevan varios días en el lugar y que cada vez les afecta más. También cuentan que ha buscado ayuda en la entidad encargada, pero no han recibido solución al respecto. Yo he hablado con los supervisores de la empresa Veolia, ellos me dicen que no vienen a recoger eso porque eso no está estipulado en el contrato de ellos, que es algo adicional. Que tú tienes la oficina de Veolia a informar esto para que haga tal FQR. Entonces hay incomodidad por la gente aquí del sector porque mire ya está generando un basurero y entonces ellos ya no venían hasta que no fuéramos allá. La comunidad espera una pronta solución por parte de la empresa encargada para su limpieza con el fin de generar un espacio limpio en el sector.